Campeona Nacional de Ajedrez, que además es estudiante de nuestro Pro Universitario. Como la semana de estar inscrita en la academia, fui a mi primer torneo, que quedé tercera. ¿Cómo te proyectas en este mundo del ajedrez? Como que ya mi meta más grande como que la cumplí. Y espero ahora que me vaya bien en lo sudamericano. ¿Cómo llegaste al PreU? ¿Por qué llegaste al PreU? Y después mi profesor jefe me cuenta que me gané la B Cámara al Pro Universitario. ¿Y cómo traspasas, por ejemplo, todo esto de las estrategias que tienes en el ajedrez hacia el estudio? Es que el ajedrez es un deporte de mucha disciplina. ¿Qué es lo que más te gusta del PreU? Siempre, tanto como en el estudio, que hay que ser perseverante. Que si uno quiere lograr algo, esforzarse para conseguirlo. Es la clave de todo, clave del éxito, como dicen por ahí. ¡Suscríbete al PreU. Como en el ajedrez. Y para comenzar, yo les quería contar, como les dije antes, que Tamara salió campeona nacional de ajedrez en su categoría, que es menos 16, ¿cierto? Sí. 2009 y 2008 en años, así como se participa. Excelente, excelente. Y esto le da la posibilidad, además de representar al país en el Campeonato Sudamericano, ¿cierto? Y el Panamericano de la Juventud. ¿Cuándo siguen en eso? ¿Pronto? Espero poder ir al de julio y el otro se hace en diciembre. Así que espero poder ir. Buenísimo. Te mandamos todas las energías ahí para que te vaya excelente. Cuéntame, ¿cómo nace este amor tuyo por el ajedrez? Una disciplina tan bonita. Yo, desde que era pequeña, como en primero básico más o menos, me llamó mucho la atención ver como a niños jugar ajedrez, pero era una academia de mi escuela básica. Entonces, yo no podía participar porque me exigían estar en quinto básico. Entonces, como que nunca me enteré si se podía aprender por otros lados o no. Entonces, como que quedó ahí. Pero yo como que todos los años veía como la academia. Y ya cuando llegué al quinto básico, lo primero que hice, así al llegar a la escuela, fue inscribirme. Y ahí, como la semana de estar inscrita en la academia, fui a mi primer torneo que quedé tercera. Y ahí... ¡A la semana! ¡Súper! Y ahí me llamó mucho la atención y seguí estudiando, me metí más. Fui a torneos a Serena, a Coquimbo, y ahí como que me llamó más la atención. Excelente. Aprovechamos, ¿cierto? De mencionar también que ella está en el PREU, ¿cierto? En nuestra sede de Ovalle, por eso, ¿cierto? Ahí mencionó la Serena de Coquimbo, porque está bien cercana. Y tienes casi como un talento innato, porque a la semana ya salí tercera, ¿cierto? Tienes mucho, mucho, mucho talento. Y cuéntame, ¿cómo te proyectas en este mundo del ajedrez? ¿Cómo te ves hacia adelante? En realidad, una de mis mayores metas era quedar campeona nacional antes de 2018. Porque después de los 18 ya no es nacional de la juventud. Entonces ya eran mis metas, porque el año pasado quedé segunda. Y antes había quedado cuarta. Entonces como que mi meta era quedar primera. Y este año yo iba con expectativas, pero nunca pensé que podría lograrlo. En realidad tenía fe, pero como que fue muy rápido todo. Así que como que ya mi meta más grande como que la cumplí. Y espero ahora que me vaya bien en los sudamericanos. Más que nada que un lugar sería como un buen rendimiento. Como poder medirme con las otras chicas extranjeras. Porque allá se da mucho más el participar y las experiencias mucho más grandes. Así que con un buen rendimiento yo creo que sería un muy buen logro para mí. Y ya es excelente, ¿cierto? Tener un buen desempeño. Sentirte ahí contenta con cómo, ¿cierto? Jugaste. Y estar tranquila. Es difícil, ¿cierto? De estar, mantener la calma. Y yo creo que es una de las características que es primordial en esto de jugar. ¿Ageres? ¿Tienes alguna estrategia así como para mantener la calma? Sobre todo en los minutos finales o iniciales de un juego. En realidad, como es harto tiempo, yo suelo ser muy rápida en las primeras jugadas mientras mis rivales piensan. Entonces como que camino por el lugar. Como que respiro, camino. Me voy a ver partidas de como mis conocidos. Así como para ver a mis pares así a calmarme. Y ya después como que confío en mí. Me mentalizo de que me preparé para ir. Y juego con lo que sé. Tranquila. Excelente. Una súper buena estrategia ahí, ¿cierto? Para los y las interesadas en esta bonita disciplina, ¿cierto? En este bonito juego del ajedrez. Y vamos a ver, ¿cierto? Cómo podemos llevar todas estas características que podemos aplicar en el ajedrez al momento del estudio. Porque Tamara, ¿cierto? Es parte de nuestro programa de tercero medio. Como les dije, en la sede Ovalle del Pro Universitarios de Pech. Así que cuéntanos cómo llegaste al PREU. ¿Por qué llegaste al PREU? En realidad yo tenía pensado empezar en cuarto medio. Y a mi liceo iba mucho como en orientación a hablarnos del SPH. A darnos charlas. Y como yo soy una de las con mejores notas del 6-8 el año pasado. Como que nos comentaron que los con mejores notas tenían como una beca. Y yo como que pensé en qué podía ser yo. Pero como que me quedé tranquila. Y después mi profesor jefe me cuenta que me gané la beca para el Pro Universitario. Y así como que conversé al tiro con las señores del SPH y al tiro hicimos el trámite para ir. Sí, excelente. Ahí para que todos sepan, CPECH siempre está trabajando con los distintos colegios de las distintas localidades. Y como bien dice Tamara, de repente damos estos beneficios de becas a aquellos que tienen buenas notas, buenos puntajes. Seguramente tú hiciste algún ensayo por allí. Con nosotros los famosos Mídete. Para aquellos que no están todavía matriculados en el preu. Para que puedan ahí ver la posibilidad de que su colegio contacte con CPECH. Porque siempre estamos vinculándonos con la comunidad para justamente dar estas oportunidades. En este caso a Tamara en tercero medio. Que es importante igual irse preparando con anticipación un poquito a la paz. Porque ahí Tamara tiene que dar la paz el otro año. Así que me imagino que te viene súper bien prepararte un poquito antes. ¿Y cómo traspasas por ejemplo todo esto de las estrategias que tienes en el ajedrez hacia el estudio? ¿Te sirve? ¿No te sirve? ¿Te ayuda? ¿Se puede aplicar o no se puede aplicar? Es que el ajedrez es un deporte de mucha disciplina. Es mucho estudio, mucho esfuerzo, organizarse y muchas horas de dedicación en realidad. Entonces claro, me sirve mucho en el estudio. Más que nada como el ser organizada o la perseverancia. Como saber en qué me fallo o en qué me dificulta más. Y eso es como lo que más ayuda al estudio. Como el darte cuenta de lo que te cuesta más. Tu debilidad y tu fortaleza. Y poder como mezclarlo. Excelente, ¿cierto? El autoanálisis, ¿cierto? Que es súper necesario a la hora de poder seguir avanzando hacia las metas. Y cierto, por último, cuéntame. ¿Qué es lo que más te gusta del prego? Como para resaltar si alguna cualidad que tú hayas visto. Me gustan mucho las clases. Siento que son muy dinámicas. Me gustan. Son muy dinámicas. Podemos mucho compartir. Tienen un... Enseñan de una manera que igual... A mí en lo personal me facilita los métodos que nos enseñan. Y además conocer a gente que de verdad tiene tus mismos propósitos. Que son, en este caso, tener un buen resultado en la PAES. Es muy bueno porque también te ayuda a mejorar. A comparar a veces tus resultados. O no sé. Aprender juntos. Y además de los materiales que nos entrega CPECH. Son muy buenos. Así que es lo que más me gusta, diría. Buenísimo, buenísimo. ¿Cierto? Y por eso se llama en realidad un pre-universitario. Porque lo que busca igual es que ustedes conozcan a gente nueva. ¿Cierto? Que esté como a patarse un poquito del colegio. Porque al final, ¿cierto? En la universidad no vamos a apartar del colegio. Así que es bueno que tengan estas nuevas experiencias. Así que a nosotros, ¿cierto? Nos es orgulloso un montón que seas parte del PRO. Y por supuesto te deseamos el mayor de los éxitos en lo que se viene, ¿cierto? En julio y más adelante en los próximos campeonatos que se vienen de ajedrez. Así que unas palabras finales para aquellos estudiantes, ¿cierto? O apoderados. O personitas que nos estén viendo en este momento. Respecto del ajedrez, del estudio, de lo que tú quieras. Algunos consejos para la educación. Tanto en ajedrez, yo creo que es muy importante que si les llaman la atención, busquen. Yo estoy en el Club Alfil Negro de Ovalle, pero en todo Chile hay muchos clubes. Especialmente en la región metropolitana. Y que si les llaman la atención, nunca hay un tope de edad para aprender. Cuando ellos quieran, puedan aprender. Entre más antes, mejor. Y que siempre, tanto como en el estudio, que hay que ser perseverante. Que si uno quiere lograr algo, esforzarse para conseguirlo. Es la clave de todo. Clave del éxito, como dicen por ahí. Excelente. Muchísimas gracias, Tamara. Te mandamos un saludo, ¿cierto? Y un abrazo bien apretado. Y esperamos, ¿cierto? Tenerte ahí en una próxima oportunidad. Y como te dije, todo es todo el éxito para lo que se viene. Nos vemos. Que estés muy bien. Chao. Chao.